Hola mundo, mi nombre es Bailuz y bienvenidos a mi canal Brico y Deco en el que hoy os voy a mostrar como voy a renovar la encimera de granito de mi cocina sin obras y en un día Ya os mostré en un vídeo anterior como había forrado las puertas de los armarios de la cocina con vinilo adhesivo y os comenté que lo siguiente sería renovar la encimera y la zona del salpicadero si me seguís en Instagram habéis visto en mis stories que ya le ha llegado el turno a la encimera así que ahora os voy a explicar todo el paso a paso y al final del vídeo os daré algunos consejos y recomendaciones Lo primero que he hecho ha sido tapar y proteger la zona para ello he empleado cinta de carrocero para los bordes de la nitrocerámica y el fregadero plástico con cinta para proteger los muebles y papel con cinta para el suelo A continuación he lijado la encimera de granito ya que aunque la imprimación que voy a utilizar es multisoporte y tiene muy buena adherencia la encimera de la cocina aunque se limpie puede tener restos de grasa que dificulten su fijación Después de limpiar el polvillo del lijado he aplicado un par de capas de imprimación al agua de color blanco Una vez han secado he aplicado otro par de capas pero de pintura de acabado yo he utilizado una pintura para suelos especial para exteriores Después de aplicar las dos capas he retirado todo el plástico y papel protector en cuestión de minutos ¿Cuánto tiempo he tardado en renovar la encimera de la cocina? Pues he empleado aproximadamente una hora en tapar y proteger, unos 10 minutos en lijar Otra hora para dar la primera capa de imprimación y después de esperar como dos horas he dado la segunda capa de imprimación Después he esperado unas 4 horas y he dado la primera capa de la pintura final Y después de esperar 3 horas más he dado la segunda capa de la pintura final En 10 minutos he retirado todo lo que era el papel protector Y ahora ya veis como está Que todo ello suma aproximadamente una hora, dos horas Eso mismo Y ahora que ya habéis visto como ha quedado Os quiero dar algunas recomendaciones y también quiero explicaros por qué he tomado ciertas decisiones Primer consejo Aunque en un principio pueda parecer que se emplea bastante tiempo en tapar y proteger Es un tiempo bien invertido Porque luego habéis visto que en unos minutos se retira todo Y no tienes que limpiar nada Por otra parte, si se os ha secado la pintura sobre la cinta de carrocero Os recomiendo que paséis un cúter Porque si no, corréis el riesgo de arrastrar la pintura al quitar la cinta También os he comentado antes Aunque la imprimación se puede aplicar sobre cualquier soporte Hay veces que hay que tener en cuenta las particularidades del mismo La encimera de la cocina, aunque la limpies Suele quedar a veces restos de grasa Que pueden dificultar la adherencia de la imprimación Y como veis, en 10 minutos se lija todo Y te aseguras de que vas a tener un buen agarre Por otra parte, yo he utilizado una pintura de acabado Especial para suelos de exterior Que no necesita imprimación previa ¿Por qué le he puesto imprimación entonces? Pues porque la imprimación, además de cumplir su función De mejorar el agarre de la pintura También me ha ayudado en este caso A cubrir la encimera que era bastante oscura Y la iba a pintar de blanco Y de esta forma tengo que dar muchísimas menos capas de pintura Si no, a lo mejor en vez de dar dos capas de pintura final Lo hubiera tenido que dar el doble, cuatro Y hay que tener en cuenta que la pintura de acabado final Siempre es más cara que la imprimación Seguramente os preguntaréis ¿Por qué he elegido como pintura de acabado Una pintura para suelos? Y es precisamente por sus características Normalmente las pinturas para suelos están preparadas Para soportar el tránsito Y las encimeras de cocina tienen un uso bastante intensivo Con lo cual quiero asegurarme Que va a ser una pintura que soporte roces y golpes Además esta pintura es especial para exteriores Con lo cual no tengo que preocuparme Si en la zona del frecadero salpica agua De que ese agua me pueda dañar la pintura Aparte es anti manchas y se puede limpiar fácilmente Y por todas esas propiedades decidí Que sería una buena opción para renovar la encimera de la cocina Aunque no es una pintura que tenga una indicación de uso alimentario Por lo que conviene que coloquemos los alimentos Sobre una tabla de madera cuando los vayamos a preparar Otra cosa que debéis tener en cuenta Es que no es lo mismo el secado de la pintura Que el endurecimiento de la misma Esta pintura por ejemplo seca súper rápido En 30-40 minutos está seca al tacto En 3 horas le puedes dar una segunda capa Y en 12 horas ya se recomienda Se pueda colocar cosas sobre ella Tener un uso Pero el endurecimiento Es decir, cuando la pintura se fija totalmente al soporte Y ya puede aceptar un uso más intensivo Puede prolongarse incluso varias semanas Entonces mi recomendación Y lo que yo voy a hacer Es que durante una semana o 10 días Tratéis con mucho mimo la encimera Yo por ejemplo ahora colocaré las cosas Pero lo haré sobre cubremanteles O sobre soportes Que eviten el roce Un roce que puedan dañar la pintura Espero que todos estos consejos Os hayan resultado interesantes Y os ayuden a la hora de renovar vuestra encimera No obstante, si tenéis alguna pregunta más Tan solo tenéis que dejarla en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Agradecería muchísimo vuestro like Y si no queréis perderos los próximos Suscribiros al canal Y darle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Lo próximo será renovar el salpicadero de la cocina Que está horrible Porque aparte del azulejo Tenía una cenefa que no me gustaba La pinté, amarilleó En fin, un desastre Y aparte también quiero romper un poco el blanco Entre los armarios y lo que es la encimera Aquí para el salpicadero voy a poner un revestimiento vinílico Del cual tengo aquí unas muestras Como podéis ver Y estoy todavía un poco indecisa Tengo uno más el aspecto cemento Otro de azulejo hidráulico Y uno con aspecto pizarra ¿Vosotros cuál pondríais? Yo lo tengo casi claro Aunque todavía me lo tengo que pensar un poquito más Y también me falta rematar lo que son los laterales de los armarios Y el tócalo de los muebles Con lo cual, lo dicho Suscribiros al canal Y así no os perderéis Como sigue esta reforma Si no vas Nos vemos